Es un amor de discotec, es una luz de cabaret Estilo libre, oh oh, estilo libre, ah ah Bailabas con la estrella, con la chica dorada Estilo libre, oh oh, estilo libre, ah ah Con una bailarina, brasilera emplumada Te seguirás prendiendo fuego, te seguirás comiendo la mente Te seguirás prendiendo fuego, te perderás los nuevos sabores Los nuevos sabores Cada beso, cada cicatriz Se borra con la luz del sur Cada beso, cada cicatriz Se borra con la luz del sur Estilo libre, oh oh, estilo libre, ah ah Bailabas en el medio de una pista mojada Estilo libre, oh oh, estilo libre, ah ah Alí va de un crucero de Caribe al Sahara Te seguirás prendiendo fuego, te seguirás comiendo la mente Te seguirás prendiendo fuego, te perderás los nuevos sabores Los nuevos sabores Cada beso, cada cicatriz Se borra con la luz del sur Cada beso, cada cicatriz Cada beso, cada cicatriz Se borra con la luz del sur Se borra con la luz del sur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!